¡Bien, bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlobTK. En el día de hoy os traigo un mazo muy, muy original, muy especial y que comba sin tierras, es un mazo sin tierras gracias al LanzaSkirlasTrasgo. LanzaSkirlasTrasgo no es una carta nueva, realmente es una carta que nació en mi rodín, es decir, en el año 2003 ni más ni menos salió esta carta y bueno, desde aquel momento es una carta que siempre ha dado lugar a muchos, muchos combos. Como estoy leyendo el texto ahí en pantalla, con una montaña funciona mucho mejor. Este mazo no lleva ningún tipo de tierra, ni montañas, ni no montañas, ni nada de ese estilo. Bueno, lo que estoy diciendo tiene un poquito de trampa. Os aviso primero, el mazo es de histórico, pero de verdad que os merece la pena que lo veáis porque es bastante original y bastante divertido y lo podemos jugar en Magic Arena, en histórico, gracias a que en la colección La Guerra de los Hermanos, que acaba de salir ahora mismo Magic hace unas pocas semanas, venían una serie de artefactos de marco antiguo, como es este caso del LanzaSkirlasTrasgo y otros 62. Eran 63 cartas en total las que componía esta colección. Esta mini colección dentro de la colección La Guerra de los Hermanos. No son legales en estándar, no son legales en explorador, estas cartas, ¿vale? Si te salen un sobre de limitado, o sea, es decir, de draft o de mazo cerrado, las puedes jugar, pero también son legales en histórico, porque el formato histórico de Magic Arena pretende ser un mazo, o sea, un formato en el que se puede jugar cualquier carta que exista en Magic Arena, ¿de acuerdo? Pertenezca o no pertenezca a los formatos propios de Magic Arena. Entonces, LanzaSkirlasTrasgo es nuestra carta del combo. Necesitas 7 de mana, es eso, ¿vale? 4 para jugar LanzaSkirlas, 3 para activarlo. Y ganar la partida porque como el mazo no lleva tierras, haces automáticamente, pues no sé, unos 45 o 50 de daño más o menos. Cosa que puedes llegar a hacer incluso en el tercer o cuarto turno fácilmente en este mazo. Vale, entonces, aquí viene la trampa. La trampa es que el mazo no lleva tierras. Bueno, sí que las lleva, ¿vale? No lleva tierras oficialmente, pero porque este tipo de hechizos son conjuro, por ejemplo, en el caso de esta carta que no la quieres jugar, despertar de Balakut, que sí la podrías llegar a jugar para buscar el combo, desactivación de jugar, que sí podrías llegar a jugarla para contraestrar algún hechizo del rival, y riesgos de campo punzante, que sí podrías llegar a jugarla para matar alguna criatura pequeñita del rival. Pero, bueno, la idea final de estas tierras es jugarlas. Ojito que todas ellas entran giradas. La parte, el reverso de estas cartas es una tierra que entra en juego girada. Y luego tenemos otras ocho tierras que, en principio, podrías jugar para matar criaturas o podrías jugar para robar cartas, pero es más probable que las juegues como tierras enderezadas, pagando tres vidas. O sea que no todas las tierras del mazo van a entrar giradas, sino que llevamos ocho copias que sí que pueden entrar enderezadas. Así que valoradlas mucho. Así que el mazo lleva cero tierras, entre comillas, pero lleva, sin las comillas, pues cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte, veinticuatro no tierras, que son cartas que son conjuros o instantáneos, que dados la vuelta se pueden jugar también como tierras. Son las cartas modales de doble cara, ¿no? Que conocíamos, que salieron en Zendikar hace, pues nada, hace un par de añitos, ¿no? Hace un par de añitos y un poquito más todas ellas. Bien, entonces el mazo se compone de dos partes, digamos. Tenemos cartas de aceleración para buscar, bueno, para poder jugar el lanzasquirlas trasgo lo antes posible y cartas también para buscarlo, ¿vale? Para poder buscar ese lanzasquirlas trasgo en caso de que no lo tengas. Bueno, tercera parte, además. Tiene tres partes el mazo. Cartas de protección. Voy a comentar las cartas de protección porque vamos a tardar poco. ¿Quieres proteger el combo? Porque es un mazo que no tiene nada más que eso, el combo y ya está. Pacto de negación contra hechizo que cuesta cero. Ahora bien, si el siguiente turno no pagas 5, pierdes la partida. Así que no importa mucho porque normalmente cuando juegas el lanzasquirlas has ganado la partida de forma automática. Así que pacto de negación a lo que juega el rival y ganas automáticamente. Y también este otro contra hechizo que también por un solo mana azul, como no va a haber más turnos, la idea es que si consigues juntar el combo ganas automáticamente. No te importa darle fichas de tesoro al rival porque no las va a poder usar porque se acaba la partida en ese momento, ¿no? Entonces, entre una oferta que no podrás rechazar, que solamente cuesta un mana azul y pacto de negación, tienes defensas más que de sobra, sinceramente, para que el combo entre. 7 de mana, como estamos diciendo, 7 de mana para el lanzasquirlas trasgo. Si tienes 8 de mana, también puedes hacer lanzasquirlas trasgo más una oferta que no podrás rechazar, ¿no? Bueno, pero de todas maneras el mazo tiene otros truquillos, otros combos. La carta clave de todo es el lanzasquirlas trasgo, pero también te lo puedes buscar con otras dos cartas que lleva el mazo, que son, sobre todo, creatividad indomable, que por cierto, casualmente costaría 7 el combo con creatividad indomable. Me explico. Haces creatividad indomable con 4 de mana, ¿vale? Con X igual a 1 sobre una ficha de tesoro o algún artefacto que tengas por ahí de sobra en mesa, de los cuales ahora hablaremos. Y con otros 3 de mana activas el lanzasquirlas. Por tanto, en total siguen siendo 7 de mana, ¿vale? O sea, el lanzasquirlas te va a costar 7, jugándolo desde la mano o jugándolo con creatividad indomable. Y luego también tienes marcha de la alegría temeraria que te puede ayudar un poco también a buscarlo. Haces una marcha de 2, de 3, a ver si se habla del top y desde ahí lo puedes jugar, ¿vale? Así que, bueno, sería un poco esa la idea. Además, bueno, también tienes el despertar de Balakut para descartar robar, ¿no? Y ver si lo encuentras también. O sea, realmente hay formas de encontrarlo. De hecho, hay alguna carta más que también nos permite descartar robar en este mazo, de las cuales vamos a hablar a continuación. Aceleradores de mana, ¿vale? El mazo lleva todo lo demás son aceleradores de mana porque 7 manás son muchos manás, ¿no? Entonces tenemos primero Hacerse Rico, que lo puedes jugar dos veces y pone un par de fichitas de tesoro que son útiles para generar todo ese mana. O para poner artefactos en mesa para la creatividad indomable. Dictado de Prismari, este es muy versátil, ¿vale? Porque o hace dos daños a cualquier objetivo, o robas dos, descartas dos en busca del lanzasquirlas o de lo que necesites, o pone ficha de tesoro o, si hace falta, pues también destruye un artefacto, cosa que quizás sea la menos necesaria en este mazo. Magma Opus, lo puedes, obviamente no lo vas a jugar en este mazo, cuesta 8. Bueno, por poder puedes, pero es muy complicado llegar a jugarlo. Si lo tienes que jugar desde la mano es que la partida está yendo muy mal. El caso es que lo importante es que pagando 2 lo descartas y te pone una ficha de tesoro, aceleración de mana o artefacto para utilizarlo con la creatividad indomable. Y la he dejado para el final del todo el acelerador estrella del mazo, que permite que este mazo pueda combar de tercer turno, es Azaña en Ferrorrisco. Por 4 de mana genera 7. 7 para lanzar un único más hechizo, ¿vale? Un hechizo más puedes lanzar, que va a ser precisamente el lanzasquirlas con el cual ganas, o si acaso incluso, pues la creatividad indomable. La cuestión es que puede ser que, por ejemplo, de primer turno tierra girada, segundo turno hacerse rico para poner una ficha de tesoro extra, tercer turno tienes 4 de mana, juegas tierra enderezada, Azaña en Ferrorrisco tienes 7 de mana, lanzasquirlas activo y te gana el tercer turno. Y es una cosa que puede ocurrir de una forma relativamente constante. Este mazo lleva unos días prulando por ahí, por la red, ¿vale? Y la gente lo típico, sobre todo en medios anglosajones, como siempre los yankees, 80% de win rate, 90% de win rate, gana todas las partidas, el mazo invencible, bla, 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 lo de siempre. Cosas que siempre están diciendo, vamos a jugar lo best of one, así que bueno, el banquillo no le vamos a hacer mucho caso a este banquillo, ¿de acuerdo? Vamos a jugar lo best of one al mejor de una partida, se puede jugar al mejor de tres perfectamente. De hecho, el mazo lo he sacado de MT Geazone, que es una página web bastante recomendable, no por la calidad de lo que ofrecen, sino digamos por la cantidad, hay mucho contenido de todo tipo y está bastante guay, yo la recomiendo bastante. Y bueno, comentan en un artículo, comentan un poquito el mazo y también el banquillo, cómo jugarlo y todo eso. De banquillo, el mazo puede cambiar completamente, o sea, se convierte en una roja azul de combo a una roja azul casi de control con chandras, con más contrahechizos y bueno, con removal, con bueno, como podéis imaginar, con un montón de cosas que cambian completamente el mazo y a lo mejor incluso hasta recomiendan de quitar el combo, ¿no? al banquillar. Es muy curioso el mejor de tres partidas, es una forma de jugar a Magic distinta, que también os recomiendo que probéis por si no lo habéis hecho nunca, aunque bueno, las estadísticas dicen que casi nadie juega al mejor de tres partidas en Magic Arena, así que la mayoría de los que estáis viendo estos vídeos, de hecho yo por eso nunca lo juego, que lo quería comentar. No me entretengo más, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo, exportado a Magic Arena, y lo que os decía, que los anglosajones, los creadores de contenido anglosajones, tienden a exagerar siempre sus porcentajes, sus ratios de victorias, la calidad de los mazos, etcétera, etcétera. Yo os aviso, el mazo no creo que sea demasiado bueno, ¿de acuerdo? O sea, sí, parece un combo muy letal, muy no sé qué, pero necesitas una carta muy específica que si de alguna manera te la pueden anular, se acabó la partida automáticamente. Por ejemplo, si nos juegan una aguja medular, aguja medular a lanzasquirlas trasgo, ya no puedes activarlo, ya no puedes ganar. O sea, es decir, el mazo no es demasiado bueno. Estaba pensando, bueno, mano, sin tierras. No, no, tierra, tierra, aquí hay que tener mucho cuidado. Vale, tenemos dos tierras, tenemos dos lanzasquirlas, el pacto para protegernos, de hecho tenemos dos contrahechizos y la marcha de la alegría temeraria. El rival sale además que podemos utilizar para buscar más tierras, ¿vale? Porque puedes jugar hasta dos de esas cartas, ¿vale? Entonces puedes jugar tierras. No me parece que sea una mano muy buena. Vamos a hacer mulligan porque creo que el mazo aguanta bien los mulligans y tenemos otra vez dos tierras, creatividad, hacerse rico, magma opus, tres tierras, dictado de prismar y esta mano me gusta más. Y nos vamos a quitar... Yo creo que el magma opus no lo necesitamos porque ya tenemos el hacerse rico, ¿no? Entonces vamos a ello. Vamos a ver si el rival no sale muy rápido. Tenemos, por cierto, la creatividad y indomable. Así que lo único que nos faltaría serían siete de mana para poder hacer el combete. El dictado prismar también puede que nos ayude. Tenemos esto para jugarlo enderezado pagando tres vidas, tenedlo en cuenta. Y el rival sale con una tierra girada, que es una tierra modal de doble cara. Espérate que no sea un mirror match. Bueno, por cierto, esto no lo he dicho. Puedes exiliar cartas rojas de tu mano para que cueste dos menos, ¿de acuerdo? Para encontrar lo que necesitas. Vale, vale, pues no. El mazo del rival es un mazo distinto. Yo creo que vamos simplemente a hacernos ricos de momento. Bueno, espérate, esto es aceleración de mana, ¿eh? Puede que no sea un mazo agresivo. Puede que sea un mazo como el nuestro igualmente. Y tierra girada de nuevo. Ya sé que me estoy quitando... Ya sé que me estoy quitando tierras... Bueno, tierras, bueno. Me estoy quitando una carta que podemos utilizar para descartar, robar, buscar el Chalvercher. El lanzasquirlas... Míralo, era un lanzasquirlas trasgo, efectivamente. Pues hay que contrastárselo porque si no nos gana. Mazo de lanzasquirlas trasgo, el rival también. ¡Qué casualidad! Estas son cosas de Magic Arena que dices. Menos mal que justo teníamos esta cosa en mano. Le hemos dado dos fichas de tesoro que es justo lo que necesita. La aceleración de mana. Y ya encontrará otro Chalvercher, ¿verdad? Así que no son buenas noticias para nosotros. Vamos a pagar aquí tres vidas. Y tenemos un problema. Si juega otro lanzasquirlas trasgo, podría ganarnos. Así que voy a quedarme enderezado con el dictado Prismari porque rompe artefactos. O sea que sí que tenemos algo de defensa. Podríamos haber hecho el hacerse rico y no lo hemos hecho. Así que el rival podríamos quedarse. Vale, tiene ya tres y dos, cinco y uno. Seis de mana. Podría hacerlo todo en el mismo turno. Otro lanzasquirlas. ¡Guau! Se resuelve, se resuelve. Pero mira, hemos tenido suerte. Destruimos artefacto. Pues no le quedan ya muchos. ¿Creamos ficha de tesoro o robamos dos? Descartamos dos. Creo que va a ser mejor la ficha de tesoro. No, va a ser mejor robar o descartar, ¿verdad? Se va a enfadar, ¿eh? Se va a enfadar cuando le hayamos roto en un mazo que no tiene casi defensas. Vale, bien. Me gusta todo lo que veo. Nos vamos a quitar, obviamente, una creatividad indomable que no necesitamos. ¡Y el rival se rinde! Primera partida Mirror Match. Y el rival se rinde porque lo hemos humillado. A ver, lo que estaba comentando. Es un mazo que casi no interactúa con el rival y casi no tiene defensas. Y casualmente, casualmente, el rival nos tira el lanzasquirlas trasgo. Y tenemos un contrahechizo que lo puede contrarrestar por un solo mana azul. ¡ZAS! Nos juega un segundo lanzasquirlas. Y tenemos un rompeartefactos como es el dictado prismar. Y ha sido casualidad. Normalmente, el mazo no es tan defensivo, no es tan reactivo a lo que haga el rival. Pero es que ha dado la casualidad que justo teníamos las respuestas. Ha sido muy raro. Y el rival ha decidido rendirse porque, al haber perdido ya dos lanzasquirlas y ser su único en Condition, seguramente el rival ha pensado, voy a tardar muchísimo en conseguir encontrar la tercera copia, la otra pieza que nos falta del combo. Y se ha decidido rendirse. Yo creo que se ha precipitado porque este mazo al final encuentra las cartas que necesita. Vale, entonces que tenemos una tierra. Solo tenemos una tierra, ¿eh? Podemos, la verdad es que la marcha de la lira temeraria puedes descartarte, exiliarte de la mano, por ejemplo, el dictado prismar y hacer esto de dos o de tres, ¿eh? Esta carta es bastante potente. Me la voy a quedar, me la voy a quedar con una sola tierra porque la marcha temeraria exiliándonos cartas de la mano, podríamos hacer el pacto de negación a eso, pero no sería buena idea, ¿vale? Nos enfrentamos a una monorred y ha salido ella. ¿Y eso qué significa? Malas noticias, son malas noticias. Vamos con tierra girada, de primeras. Esto me lo guardo, no quiero perder tres vidas, ¿vale? Contra una monorred agresiva, pero por si acaso me lo guardo ahí enderezado. ¿Vale? Malas noticias. Seguimos con las muy malas noticias. Vamos a ver, 3-3, prisa, buf. Muy rápido, ¿eh? Y nos quita una tierra. Qué lástima, la verdad es que la necesitábamos esa tierra. Bien, entonces, voy a conservar la tierra enderezada porque nos podría ayudar a combar en un mismo turno. Estoy dando vueltas al asunto. ¿Esto va girado, seguro, garantizado? Esto es un instantáneo que puedes hacer en el turno del rival. Así que posiblemente lo hagamos. ¿Qué nos podemos descartar? No lo sé. Es que aquí ya pillamos otros 5, bajamos a 11, estamos prácticamente muertos ya. O sea, no veo mucha solución a esta partida. Giganta aplasta huesos desde el top, o sea, desde su mano, quiero decir, directamente ya. 3-2-5 nos quedamos a 11, 4-2-6 y 3-9. Esto lo que significa, nos ha quitado un counter, lo que significa es que posiblemente el siguiente turno el rival tenga letal. Así que vamos a intentar forzar el ganar la partida ahora mismo. X igual a 2. Tenemos que intentar ganar ahora, es casi imposible, pero bueno. X igual a 2 con el Magma Opus, supongo. Es casi imposible por no decir que es imposible directamente. Si no me equivoco, he echado bien las cuentas, correcto. Dos cartas que podemos jugar, que son tierras. Vale, justo a esto me refería. ¡Qué lástima! Estaba pensando si pagar las tres vidas. Por un maná. Si llegamos a tener un maná más, hazaño en Ferrolis con Lanzasquirlas y ganábamos. ¿Y si tuviésemos un maná enderezado? Si tuviésemos un maná enderezado, no tendría que pagar estas tres vidas. Son maná enderezado que no pagásemos vidas, quería decir. Podríamos hacer dictado Prismaria ahora y matar, por ejemplo, el 2-2 y ya no nos llegaría a matar. Vale, nos hace un daño extra. 4 y 3-7. Nah, ya es justo, ya nos morimos. No tenemos ninguna solución. La otra opción era Estruendo de Aplastacráneos. A ver si el rival por lo que sea no ataca. ¡Qué desgracia! Pues nada, perdemos. ¡Qué pena! 4 y 3-7. Solamente con estos dos ya perdíamos. ¡Ah, qué pena! Siguiente turno ganábamos. Y de hecho, si hubiésemos tenido un acelerado de maná de primer turno, por ejemplo, un Hacerse Rico con una ficha de tesoro en esos primeros turnos, también podríamos haber ganado tercer turno con Azaño en Ferrolis con incluso por delante de él. ¡Qué pena! Pues hemos estado muy cerca de ganar esta partida. Si hubiésemos salido nosotros, habríamos ganado. Porque el rival no tiene respuesta. Es una mano roja agresiva. Es juego bichos te pego, nada más. Entonces, no habría que tener respuesta a nuestro Lanzasquirlas de tercer turno. ¡Qué pena! Partida ganada si hubiésemos salido. Partida perdida por no haber salido. Y hemos estado aún maná de poder ganarla, aún hacerse rico, ¿no? Para de haberla ganado. No sé si podríamos haber jugado de otra manera alguna de las cartas. Yo creo que no, ¿verdad? No teníamos ninguna otra opción en ningún momento. Es que al haber salido él hemos ido muy contra la pared. Y no me ha parecido nada malo de momento las dos primeras partidas, porque le he visto un poquito de defensa. No está mal. En la primera partida. Y en esta segunda partida le he visto velocidad, realmente. Si hubiésemos salido, habríamos ganado esta partida en el tercer turno. Que habría sido brutal. Es que el rival se ha ganado de cuarto turno. Su cuarto turno, que era mi tercero, claro. Y lo que yo vengo diciendo últimamente, y he comentado mil veces en estos vídeos, y es que tienen que hacer algo para compensar quién sale y quién no sale. Porque en este juego, quien sale, gana. No es 100% de las veces, lógicamente. Pero sí que es un porcentaje demasiado alto. No es un 55%, no es un 60%, es un 70%. La diferencia es demasiado grande, ¿no? Vale, pues tenemos en mano tres tierras. Menos mal que el juego les da la vuelta si las ves bien. Bien, tenemos la creatividad y un magma opus. Y salimos nosotros, lo nunca he visto. Me gusta esta mano. Esta mano nos sirve, de hecho, con una marcha. Me gusta esta carta, ¿eh? No la había jugado nunca. Y la estoy jugando por primera vez y me está gustando. Vamos a... Vamos a jugar esta. Tirada, que no la voy a necesitar, porque ya tenemos la creatividad indomable y tenemos la ficha de tesoro. Entonces, prefiero matarle un bichito que aguante uno con los riesgos de campo ponciente si es que surge la necesidad. Y podríamos llegar a hacer la marcha de la alegría el siguiente turno. Incluso de segundo turno, exiliándonos la otra. No necesitas dos de ellas, ¿no? Bueno, si no vemos que el rival sea muy rápido... No cuenta, qué lástima. Qué lástima porque este mazo, ojo, es muy complicado de jugar, pero creo que es muy divertido jugarlo. Tomar la decisión correcta en cada momento. Creo que es bastante interesante. Qué lástima que la gente haga estas cosas en partida amistosa. O sea, obviamente lo estoy jugando en partida amistosa, por lo que os estaba comentando, que no creo que el mazo sea bueno. Creo que el mazo es malo, ¿vale? O sea, no creo que este mazo... O sea, no creo que sea tan competitivo como están diciendo. Como que es un mazo tier 1 de histórico, o que es súper competitivo, o que tiene un 70 o un 80% de win rate. Ningún mazo, ningún mazo de Magic tiene un 70 o un 80% de ranking, o sea, de win rate, en un sistema serio, ¿vale? Competitivo. Vale, dos tierras, aceña en ferrorisco, lanzas kirlas. Magma Opus, qué pena que no lo vamos a poder jugar de segundo turno, pero me vale esta mano. Me vale esta mano porque tenemos lo que necesitamos, ¿no? Así que vamos a por ello. Voy a jugar primero el despertar de Balakut, yo creo. Porque podemos hacer esto de segundo turno, como hemos comentado en la partida anterior. Y en la anterior también, por cierto. Exiliarnos una carta roja para hacerlo de dos. Y, yo qué sé, poder buscar una tierra más. Por cierto, necesitamos tierras todavía. Vale, otra mono roja agresiva. Segunda aceña en ferrorisco, que por tanto nos sobra. Tierra girada. Y obviamente haremos esto con esto, ¿vale? En esta ocasión hemos salido nosotros. Y podemos combar de cuarto turno. Podemos llegar a combar de cuarto turno. A ver si no nos mata él en su tercer turno, claro. Que como veis ha salido poco bien el rival, ¿vale? Ya le podemos dar la información de lo que tenemos. Nos vamos a descartar. Nos vamos a exiliar una aceña en ferrorisco, que la tenemos repe. Y nos dará, al menos espero que una tierra para poder jugarla. Bien, bien. Hacerse rico y riesgos de campo punzante. Por cierto, necesitamos una tierra enderezada, claro. Tenemos pacto de negación. Tierra de turno, claro. Me acabo de dar cuenta. O bien jugamos magma opus, o bien jugamos hacerse rico. Creo que va a hacerse rico este turno. Porque nos deja libre él una oferta que no podrá rechazar. Que puede ser un counter decente a lo que él pueda jugar. Siguiente turno. Hacen en ferrorisco. Y lanza skill strasgo y hemos ganado. Sería cuarto turno. Pero tampoco está nada mal el cuarto turno de combo, ¿eh? Es lo que os digo. El cuarto turno es como el turno clave en Magic. Muchos mazos pueden ganar de cuarto turno. Las monorajas agresivas, si las dejas, ganan de cuarto turno. Los mazos de combo ganan de cuarto turno. Ganar antes del cuarto turno es una exageración. O sea, ganar en el tercero es una exageración. Pero algunos mazos de combo pueden hacerlo. Por eso los rivales tienen que tener respuestas o disrupción o algo, ¿no? Que no te pueden dejar... Espera, espérate. Esto nos podría haber fastidiado. Lo que pasa es que solamente lo puede jugar durante su propio turno. ¿Vale? Mi turno, gracias. Vamos a ello. Siete de maná. Y además tenemos un counter nosotros, ¿eh? De todas maneras. Lanza skill, las trasgo. Activamos el lanza skill, las trasgo. A ti. Es que puede hacer el daño a cualquier objetivo que no lo he comentado. Cuarenta y siete de daño. Cuarenta y siete. Ah, bueno, claro. Una cosa que a lo mejor los que habéis visto el vídeo desde el principio y no conocéis el lanza skill, las trasgo, a lo mejor os habéis preguntado. Espera, espera, espera. Si no tienes tierras en el mazo, ¿el lanza skill, las funciona? Es una cuestión de reglas de Magic, ¿de acuerdo? Dice, muestra cartas de la parte superior de tu biblioteca hasta que muestres una carta de tierra. Si no muestras ninguna tierra, el efecto se hace completo como con tantas cartas hayas revelado, ¿de acuerdo? Es hasta que muestres una carta de tierra. Es decir, cuarenta y siete cartas sin mostrar ninguna carta de tierra no has llegado, pero se ha completado el proceso. Has mostrado todas las cartas posibles superior de tu mazo. El lanza skill, las trasgo, hace una cantidad de daño a cualquier objetivo igual a la cantidad de cartas que no sean tierra mostradas. Yo he mostrado cuarenta y siete cartas que no son tierra, ¿vale? Por eso puedes hacer esa cantidad de daño a cualquier objetivo. Si la carta de tierra mostrada, si la carta de tierra, si es que has mostrado una carta de tierra, además es una montaña, hace el doble de ese daño, ¿no? Y pon las cartas mostradas en el fondo del mazo en cualquier orden que eliges tú. Además, por cierto, luego las tierras vuelven ordenadas en el orden que tú desees, ¿de acuerdo? Las cartas vuelven ordenadas en el orden que tú desees, perdón. Si el rival hubiese tenido más de cuarenta y siete vidas, hubiese quedado con diez vidas o veinte vidas, el siguiente turno puedes volver a activar el lanza skill. Se puede activar todas las veces que quieras. Vamos a jugar una última partida, que son muy rápidas, y esta es la única partida normal. He hecho muchas veces esto y me hace mucha rabia, voy a dejar de hacerlo. Me da mucha rabia. Porque se hacen muchos chistes con esto, ¿verdad? En The IT Crowd, en los informáticos, lo hacen en un capítulo. En Muchachada Nui, ¿no? También me parece que hay un capítulo en el que lo dicen. O si no era Muchachada Nui, era la otra. Me acuerdo ya cómo se acababa. Bueno, en el caso es que voy a dejar de hacerlo. Venga, va, última partida. Este mazo no es mazo del suscriptor, que no me lo mande nadie, que luego la gente copia los mazos y me los manda como mazo del suscriptor. Vale, a ver, tenemos una, dos, tres tierras. Tenemos la Marcha de la Alegría para buscarnos lo que necesitemos. Hacerse rico en Magma Opus, aceleración de mana y counter. Vamos a quedarnos en la... No tenemos las cartas del combo todavía, pero bueno, podemos... Tenemos manipulación de biblioteca, ¿vale? Me vale, me vale con la manipulación que tenemos. Quizás será Mulligan, quizás. Porque quizás hay que forzar a buscar las cartas del combo. Vamos a jugar esta girada para dejarnos en mano las otras cartas que son importantes, ¿no? ¿Vale? Segunda tierra, ¿vale? De acuerdo, el rival juega azul, blanca-roja, posiblemente un mazo de control, de counters y tal. Va a ser muy pesado esta partida, muy difícil de ganar. Pero nosotros también tenemos contrahechizos entre el pacto de negación y una oferta que no podrá rechazar. Vale, me parece que el rival juega un mazo de control de esos que dan mucha rabia, un poquito asquerosos. Y no es muy buena esta Marcha de la Alegría, así que... Pero no tenemos ninguna tierra. Así que voy a jugarla... Haciéndolo de siempre. Me exilio un magma opus. Hola. El rival lo malo es que ya sabe qué mazo jugamos y nos sale pacto de negación. Y otra tierra más. Me va a esta girada. Y vamos a dar turno porque vamos a hacer el magma opus al final de su turno. Vale, yo creo que el plan sería acumular mucho mana. Él también lleva el magma opus, pero él lo lleva por otro motivo, ¿vale? Él lo lleva porque lo va a jugar. Además de la aceleración de mana. Es una Jeskai de control. Llevará todo contra hechizos y removals. Y el Teferi como que nos fastidia un poco, ¿vale? Es el Teferi rebalanceado. El de coste 3 que lo subirán a coste 4. Vale, no podemos lanzar hechizos durante el turno del rival y hasta el próximo turno del rival no podemos lanzar... Bueno, todo como conjuro, vamos, básicamente. Bien, entonces, continuemos. Vamos a hacernos un poquito ricos por aquí. Vamos a jugarnos riesgos de campo punzante girados. Y de momento yo diría que no vamos a jugar nada más. Vale, problema. Hasta tu próximo turno puedes lanzar hechizos de conjuro como si tuviera la habilidad de estello. Él puede lanzar hechizos de conjuro como si tuviese velocidad de estello. Y yo no puedo lanzar hechizos durante su turno, pero sí durante el mío. Así instantáneos que como lo cambiaron, el texto es distinto al original del Teferi. Este Teferi fue rebalanceado para que... Estaba prohibido en histórico y reajustaron su texto. Bien, juguemos tierra de turno. Tenemos muchísimo maná. Y si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo en nuestro turno, ¿vale? Así que venga, va. Hacerse rico. A ver si nos cae el primer contra hechizo. No nos cae el primer contra hechizo. Estupendo. Y damos turno. Menos mal que este no tiene una habilidad definitiva. Ahora sí que puedo hacer el menos tres a una ficha de tesoro o lo que sea. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo. Por cierto, ¿cuánto maná azul tengo? No tenemos ni una tierra azul. Todas las tierras que tenemos son rojas. Qué raro, ¿verdad? Me gusta la mano que tenemos. No está mal del todo. Supongo que va a ser dictado prismar y robamos, descartamos, buscamos contra hechizos. Otro hacerse rico. No sé si necesitamos tanto hacerse rico. Así que, uff, no tenemos maná azul. Es cierto, ¿eh? Es un problema. También podemos hacer esto. Esto sí que nos lo va a descartar, yo creo. Bueno, nos lo va a contraestar, perdón. Voy a hacerlo igualmente. Y me voy a descartar las cartas que no necesito especialmente. Que serían esta, esta y esta. Esta, por cierto, la podemos jugar desde el cementerio, así que no está tan mal. Las puedes ordenar, ¿vale? No importa mucho. Bueno, no las descartas, sino que van a la parte de abajo del mazo. Perdonadme que me he liado. Vale, ya tenemos tres contra hechizos en mano. Lo cual puede ser divertido. No hacemos nada más, ¿vale? Porque el rival tiene contra hechizos. Entonces, en algún turno que lo veamos un poco despistado, un poco así como en deble, tenemos dos y tres, cinco y tres, ocho maná. No es muchísimo maná, ¿vale? Porque esto, como os decía antes, esto me va a costar tres y uno, cuatro. Activar el lanzasquirlas, otros tres más, son siete de maná. Vale, ese teferi me gusta. Me gusta porque se ha girado mucho, ¿vale? Entonces le van a quedar uno, dos y dos tierras que endereza cuatro de maná disponibles. Por tanto, es un turno en el cual casi, 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 casi podríamos empezar a plantearnos el ganar la partida. Voy a hacer esto, a ver si le gastamos un counter. Lo voy a hacer, tenemos cinco tierras. De hecho, voy a pagar tres vidas, porque las vidas nos sobran. Y vamos a hacer esto de cuatro. De tres es suficiente. Me quiero dejar maná enderezado porque no sé qué clase de counters puede tener el rival. Puede tener muchos, puede tener hasta desactivación de jugar, ¿vale? Bien, tenemos a ceña de inferiorisco. De modo que, tierra hemos jugado, ¿verdad? Podríamos hacer el despertar de Balakut. Podemos esperarnos al siguiente turno, así que le vamos a dar turno. Hemos jugado tierra, ¿verdad? Sí, sí hemos jugado esta tierra enderezada para tener maná disponible. Así que el siguiente turno, counter, 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 counter. Lo malo es que le hemos dejado enderezar, ¿vale? Y si él tiene dos o tres counters en mano, se va a quedar con todo el malo enderezado porque sabe que vamos a por él. Sabe que este es nuestro turno. No podemos hacer a ceña de inferiorisco, porque la ceña de inferiorisco al final es... ¡Oh! Nos exilia un token. ¡Qué duro, eh! No sé por qué hace eso. La verdad es que no es muy buena jugada. Vale, y este es el turno definitivo. ¡Uf! Justo nos robamos el Chalvecher. En el cual tenemos que ir a por su cuello, ¿vale? Vamos a jugar tierra girada. Tampoco es obligatorio, la verdad, ir a por su cuello, ¿eh? Este turno. Voy a probar a hacer lanzasquirlas. Nos sobran solamente cuatro de maná. No quiero hacer el pacto de negación porque es muy arriesgado. Amuleto del archimago. Se lo voy a contrarestar. Le quedan dos y dos, cuatro y uno, cinco de maná. Es posible que tenga otro counter. Vale, entonces, si hacemos esto... A ver, nos lo puede subir a la mano con el Teferi, ¿eh? El Teferi este lo puede subir a la mano. Y el otro lo puede poner en el mazo. Entonces podríamos... Le quedan dos manás solamente. Son pocos manás. Podríamos hacer pacto de negación y ver si cuela, ¿no? Vamos a hacer pacto de negación. Pues nos sobran justo los manás para activarlo. Entra. Vale, parece que lanzasquirlas entra. Por tanto, activamos. Si ganamos esta partida va a ser una gozada. Si ganamos la partida a un mazo de control como al cual nos estamos enfrentando ahora, espero que no tenga un contrahechizo de habilidad. Podría tener contrahechizo de habilidad. Que contrarestabilidad activada. Tipo reprimir, stifle o algo por el estilo. A lo mejor me he tirado demasiado la piscina muy pronto, ¿no? Pero es que él ya tenía dos teferis y está empezando a acumular muchas locuras, ¿no? Ah, bueno, el amuletor archimago tiene eso, ¿no? No, no tiene eso. Me lo he inventado. Pero hay algún contrahechizo de este estilo que también tiene contraresta, hechizo, contraresta, hechizo o contraresta. Nos lo exilia en respuesta. A ver si cuela, pero eso no funciona. Sí, la habilidad se cuela. Se resuelve igualmente y hace el daño. Nos tira una lice de relámpagos para ganar tres vidas, ¿vale? Bien jugado. Y recibes 39 daños y victoria. Toma, qué partidaza más buena. Ojo, ahora sí que hemos ganado a un mazo tier 1 del formato. El mazo G-Sky de control de histórico es el mejor mazo del formato. Lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Y le acabamos de ganar a un tier 1. Antes hemos ganado a una monorred que también son tier 1 del formato. A lo mejor el mazo no es tan malo, ¿vale? A lo mejor he dicho varias veces durante el vídeo que el mazo, Bah, esto es un BMD, que esto no funciona, esto es un chiste, esto... Lo han puesto demasiado arriba y no es para tanto. Llevo muchos años, iba a decir años, llevo muchos meses sin jugar histórico desde que empezaron con el tema de alquimia, a modificar el formato y un poco también a cargárselo. Y de hecho mucha gente dejó jugarlo, pero mucha gente lo sigue jugando. Y sé que muchos estáis viendo este vídeo con interés, ¿vale? Porque es un mazo curioso, es un mazo original y os gusta histórico, ¿no? Y ahora, después de haberlo probado, haber jugado solamente estas cuatro partidas... Bueno, no sé si podemos decir dos o tres partidas reales. Y hemos ganado la mayoría. Y yo creo que las hemos ganado de una forma relativamente consistente. Me ha gustado bastante lo que he visto. Sí me ha parecido un buen mazo. Habría que jugar otras 10 o 20 partidas para tener una conclusión más certera. Pero las primeras sensaciones son buenas. Me imagino que las vuestras también. Así que, nada, espero vuestros comentarios de abajo a ver qué opináis de este mazo y de cómo está el formato histórico y de si jugáis o no jugáis histórico o si queréis que traiga mazos de histórico. Yo ya sabéis que todas las semanas, pues un día a la semana o dos, traigo Explorer, traigo Histórico, Alquimia sí que no lo voy a traer porque es que no tengo ninguna de las cartas de Alquimia porque ya es un sacacuartos, ya es atacar a tu cartera de una forma indiscriminada y no puedo con ello. Pero si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, machacad el botón, suscribíos al canal, compartidlo en redes sociales o con vuestros amigos y dejad un comentario. Os agradecerá un montón. Recuerda, si veis la campanita, cuando os suscribáis, además, YouTube es posible que a lo mejor os notifique de alguno de los vídeos que subo, que es todos los días, así que estad atentos. Bueno, muchas gracias, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!